En esta vida uno tiene que sufrir No sé por qué hay que sufrir A esta vida la tenemos que cambiar Hay que cambiar su sistema Ay, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Porque hay unos que pasan hambre Ay, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Porque se matan en la guerra Pero yo sé, sí, yo sé, sí, yo sé Que esto traerá una revolución Para adelante, vamos, para adelante Pronto vendrá la revolución Para adelante, vamos, para adelante Pronto vendrá la revolución Para adelante, vamos, para adelante Pronto vendrá la revolución Tenemos que unirnos en la batalla Para traer la libertad Para adelante, vamos, para adelante Pronto vendrá la revolución Mano a mano, vamos, para adelante Oye, mi hermano, no te envía chante Para adelante, vamos, para adelante Para adelante, vamos, para adelante Pronto vendrá la revolución Para adelante, vamos, para adelante Pronto vendrá la revolución Nos matamos en la batalla Nos matamos en la batalla Guerras que no nos dejan nada Para adelante, vamos, para adelante Pronto vendrá la revolución De canto lleno de emoción Siento angustia en mi corazón Para adelante, vamos, para adelante Pronto vendrá la revolución